Bueno míster, enhorabuena, debut con victoria 3-0, reedición, como decíamos la pasada semana de la semifinal de la pasada temporada, y importantísimo victor. Bueno, está claro que empezar la liga ganando, va ante los nuestros, contra un rival como Levante está claro que es motivador, y bueno, pero yo en mi línea tenemos que entender cómo es la competición de Dura, nos ha costado muchísimo, creo que en la primera parte hemos hecho un gran partido, hemos incluso perdonado, y en la segunda parte quizás, más allá de que tanto ellos como nosotros hemos tenido ocasiones de gol, creo que nos ha faltado manejar los tiempos del partido, entenderlo, y hemos estado en, sobre todo los 10 primeros minutos, más allá de alguna situación puntual donde hemos llegado, y Edu y Fede también ha estado muy bien, al igual que Edu, creo que hemos estado un poco a merced de lo que ellos estaban proponiendo, y es algo que tenemos que mejorar y corregir de cara al futuro, al final, sobre todo en casa, tenemos que manejar mejor esas dinámicas, tenemos que entender también todos, cómo está, insisto, de apretado todo, y cualquier detalle marca la diferencia, y cuando está uno en la pista no puede opiar nada, ni ir a medias cintas en ningún aspecto, y vamos, y más con equipos como estos, que es que de cualquier cosa te hacen una ocasión de gol. Sobre todo, qué mejor que gana este partido, cuando realmente les ha habido el infierno de la mancha, que es un jugador más. No, esto es, es que vamos a decir, es que es repetirse siempre, pero vamos, es un plus, cuando estábamos, sabíamos toda la semana que había un buen ritmo de entrada, yo ya sabíamos que esta mañana quedaban pocas, y que el pabellón se iba a llenar, y lo estábamos diciendo en el vestuario, a la gente hay que engancharla, hay que meterla, porque al final nos da un plus, y a nosotros siempre nos marcan la diferencia a favor, en ese sentido, y a partir de ahí, pues también nos da aires y alas para seguir bregando, seguir vaciándonos, y bueno, muy agradecidos como siempre, y ahora a seguir, ahora nos vienen dos partidos seguidos fuera de casa, donde tenemos que mantener y mejorar la línea, creo que el equipo ha hecho un desgaste físico tremendo, ha querido apretar muy arriba siempre, intentando que el Levante no pudiese construir, y bueno, el sentido se ha vaciado, que es un poco lo que todos queremos transmitir a la gente, que lo vamos a dar todo por sacar este proyecto adelante de la mejor manera posible. Sí, además, si ha habido una primera parte, como dices, que ha sido muy delvente, de canal y de guardiañas, la segunda ha sido muy delvente, y ha pecado un poquito de ansiedad, o sea, estaba ese andito de meter ese segundo gol que le diera un poquito de tranquilidad. Sí, hombre, estaba claro que el segundo gol nos iba a dar más chance y más calma, pero teníamos que, pero es un poco, son cosas que tenemos que manejar de cara al futuro, es un poco lo que estaba diciendo antes, al final, está claro que hay jugadores que acaban de venir, aunque están ya con nosotros, como Chino o Sergio, pues se tienen que volver a meter en la dinámica, automatizar y de manera distintiva ciertos patrones que tenemos, tenemos que aprender a jugar también sin pivot, manejar mejor esas circunstancias del juego, y sobre todo, en definitiva, tener ese cuerpo, ese empaque que hay que tener en esta categoría, que es lo que te hace en un momento dado salir airoso de los problemas en los que te pone el rival, por supuesto. Yo pregunto una, como bien has dicho, tenemos que saber jugar sin pivot, ha sorprendido en el intento con Humberto fuera de la convocatoria, suponemos que nos ha recuperado esa armolecia, y con Mateus en el patinú, también la ausencia de batería, bendito problema ahora de tener que dejar a los jugadores fuera, que mejor que no sea por lesión. Ojalá sea siempre porque no haya lesionados, Humberto no queríamos exponer, está en su proceso de recuperación, el otro día contra Cartagena, no es que se resintiese, pero tiene la zona sobrecargada y no queríamos arriesgar. Bate está también en su proceso de adaptación, de coger cuerpo, si hubiese sido una liga como el año pasado, donde hubiesen estado 14 jugadores, ambos habrían estado en el banquillo, quizás Humberto a lo mejor no hubiésemos expuesto, pero batería habría jugado. Ahora mismo es un problema, entre comillas, para nosotros como cuerpo técnico el tener que decidir qué 12 entran en convocatoria, pero los chavales, insisto, están entrando bien, ahora lo que nos falta también, aparte de eso, es coger ese cuerpo de primer nivel, de estatus, que nos tiene que dar la... que tenemos que plasmar en la competición, porque todo va a ser muy duro, ganar cada partido va a ser una locura. Muchas gracias, Víctor. A seguir, vamos.